Uno de los personajes que ha marcado la carrera actoral de Dana Paola sin duda alguna ha sido el de «Loot» de la serie «Elite» y que la mexicana nunca se imaginó que el proyecto cambiaría su vida. En su cuenta personal de Instagram Dana Paola, compartió un video del casting, que hizo para darle vida a su polémico personaje el cual le dio gran popularidad. Con más de 393.000 reproducciones, Dana Paola, causó emoción por verla con una copa de vino y con una actitud soberbia, la cual le dio fama en «Elite». Hace un año no tenía ni idea que este casting me llevaría a tener un cambio de vida tan drástico y necesario, a tener una de las mejores experiencias de vida, y me sorprende muchísimo ver que desde ese día, aunque estaba Cabe mencionar que la serie «Elite» se convirtió en toda una sensación en España, lugar donde se grabó el proyecto juvenil. En esta nota.